En este video te enseñare la técnica de prender el carro con los cables. Esto te servirá para cuando el switch no te funcione o te va a ayudar a sobrevivir un apocalipsis zombie. Entonces, en las películas donde vemos este procedimiento lo hacen ver muy fácil. Llegan, se suben, conectan dos cables, prenden el auto y se van. Todo en menos de 5 segundos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. No vamos a conectar dos cables, vamos a conectar cuatro cables. Y no los vamos a identificar por medio de colores. No es como que conecta el rojo con el blanco, no. Debemos de revisar las corrientes con una lámpara de pruebas e identificar cuál es cada uno de esos cables que necesitamos. Que en total van a ser cuatro, ya les dije. Entonces, para esto, vamos a utilizar una lámpara de pruebas. El caimán va a ir conectado a un tornillo del chasis y con la punta, al tocar una corriente, se va a encender el foquito. Entonces, vamos a identificar los cuatro cables. ¿Qué vamos a identificar? El cable de lock, el cable de axe, el cable de on y el cable de start. Este cable de lock tiene una corriente constante de batería y nos va a dar corriente todo el tiempo. Este abierto o cerrado el switch. Entonces, vamos a dar el paso siguiente y vamos a checar esta corriente de accesorios. Entonces, la característica que tiene es de que te alimenta dispositivos no esenciales para el encendido del automóvil. Que vienen siendo el encendedor de cigarros, el estéreo, el aire acondicionado, el reloj, etc. Cosas que no son necesarias para que encienda. Aquí en on, le da el paso a la corriente de dispositivos esenciales, como lo son los inyectores de combustible, las bobinas de encendido, la bomba de gasolina, etc. Y aquí el de start, le da corriente a lo que viene siendo el motor de arranque. Entonces, este nada más tiene corriente al momento en el que das arranque. Se regresa el switch y ya, ya no tiene corriente. Entonces, la corriente de accesorios es de que al momento de dar start, aquí la identificas porque se corta la corriente de aquí y se viene para acá. Acá nada más tiene corriente al encender. Y al dejar de encender, ya no hay corriente aquí y se pasa acá. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cuál cable es cuál por medio de la lámpara de pruebas. Y vamos a, a continuación, después de eso, vamos a cortar los cables para puentear y ver que se enciende el auto. Bueno, vamos a conectar nuestra lámpara de pruebas primero. Ahí ya está conectada a un tornillo de chasis. Nuestra llave está en la posición de lock. Entonces, está en la posición de corriente constante de batería, está encendido o apagado. Entonces, vamos a buscar esa corriente. Nada más debe de haber una en los cables que tenga corriente y va a ser la corriente constante de batería. Bueno, entonces, vamos a comenzar a buscar. Aquí no hay nada. 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 En algún punto, de todos los que están aquí, los debe de dar corriente. Si se fijan. Entonces, lo que viene siendo este cable, negro con azul, va a ser nuestra corriente de batería. Este cablecito, este de aquí, es el que tiene la corriente constante de batería. Este cable le va a pasar la corriente a los otros tres. Entonces, vamos a ver el siguiente. Damos el siguiente paso. Ahí está. En el paso de accesorios. El cable de corriente de batería le está dando corriente a los accesorios del auto. Que ya les dije cuáles son. No esenciales para el arranque. Aquí. Seguimos rastreando. Este ya vimos que es corriente constante de batería. Ahí está. Ahora, seguimos buscando. Debe de haber un segundo con corriente. Un segundo cable con corriente. Entonces, aquí está. Este de aquí es el cable de corriente de accesorios es este cablecito azul. Entonces, aquí tenemos la corriente de accesorios. Ya lo identificamos. Es este cable azul. Bueno, vamos a dar el siguiente paso. Bueno, vamos a dar el siguiente paso. A componentes si esenciales como bomba de gasolina, bobinas de encendido, etc. Bueno, entonces, seguimos buscando. Ya los dos que ya vimos que tienen corriente. Ya no los checamos. Nada más checamos el resto. Y ahí está. Ahí está. Viene siendo este cable negro con línea amarilla. Entonces, este es el cable de ignición. El cable de start va a ser este de acá. ¿Por qué? Por descarte. Este es el cable negro con línea amarilla. Este de aquí que estoy señalando. Va a ser nuestro cable de start. que es el que va a dar el arranque. Entonces, voy a encender. Y al encender, debe de prender esto. ¿Vieron? ¿Cómo encendió? Otra vez. Y al soltar, se apaga. Ese es nuestro terminal de start. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cortar todos los cables. Y hacer el puente. Al hacer el puente, pues voy a grabarlo. Ya para que no se haga tan largo el video. Bueno. Ahora sí, llegó la hora del show. Vamos a aventar las llaves. Afuera, para que vean que no hay truco. Ahí se van a quedar. Cerramos la puerta. Entonces. Aquí. Ya están los cables cortados. Este es el cable de corriente constante de batería. O lock. Este de aquí. Es el cable de la corriente de los accesorios. O la que les da corriente al estéreo, al reloj. Este viene siendo este de aquí. Entonces. Este de acá. Es. El cable. De. On. Que le da corriente a la bomba de gasolina. Bobinas de encendido. Inyectores de combustible. Etcétera. Y este que tengo hasta por acá. Es. El cable. De start. Que es el que activa la marcha. Entonces. Que vamos a hacer. Fíjense que al poner. Este cable. Aquí. Este accesorio. Está apagado. Al conectar la corriente de accesorios. Se enciende el. Que viene siendo el reloj. Entonces. Pues así son los cables. Nada más hay que. Ahorita los voy a enredar. Y ya vamos a. A dar el encendido. Bueno. Entonces vamos a. Enredar este. Con este. Y este. Con este. Ya se activó la bomba de gasolina. Si se fijaron. Y por último. Vamos a dar. A juntar el de. El de start. Con los otros tres. Pero. Solo. Tres. De dos a tres segundos. Es como que estamos dando. El encendido con la llave. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Tres. Y. Ya encendió el auto. Como pueden. Como pueden escuchar. Vamos a. Escuchar el motor. 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 Entonces. Ahí se ve que ya está. Está encendido el motor. Y ahora. Dicen. Y como voy a apagar esta cosa. Pues ya para. Para lo que viene siendo el apagado. Nada más desconectan. Deben de desconectar este cable amarillo. Y. Ahí ya se apagó. Ya se apagó su auto. Entonces a la hora de. De encender. Conectan. Este con estos dos. Y tres toquecitos con este. Y ya. Podemos encender nuestro auto. Así que como ven. No todo es como en las películas. Es un poco mucho más. Difícil. Entonces. Por mi parte es todo. Suscríbanse al canal. Y nos vemos hasta otro video.